El doctor Florentino Michel Hernández, coordinador de salud en Cabo Corrientes, informó que hay disponibles 1.300 vacunas AstraZeneca para la población de este municipio y asisten protegidos contra el COVID-19. Indicó que los locales se acuden a vacunarse, ya sea para su primera, segunda, tercera o cuarta dosis, por lo que la campaña será hasta el 30 de abril en el Centro de Salud del Tuito, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Es importante que hagan su registro y son gente que no tenga ninguna dosis, vamos a estar aplicando segundas dosis, terceras dosis e incluso ya hace dos días dieron luz verde para aplicar cuarta dosis a los adultos mayores, entonces invitarlos a que hagan su registro en línea y pues que acudan a que tengan sus esquemas completos de vacunación. Por otro lado, destacó que hay todavía dosis disponibles de AstraZeneca, ya que se han aplicado desde la semana pasada solo 60 dosis, por lo que se invita a la población a que acudan a vacunarse, ya que es una campaña masiva de cero rechazo y en donde pueden acudir también personas de otros municipios y hasta turistas. Aquí tenemos alrededor de 1.300 dosis, si nos llegaron bastante dosis, se dice que es poca la aportación o poca interés de la gente en vacunarse y yo creo que no es por eso, ha sido un gran esfuerzo y un gran trabajo que ha hecho esta región, porque te comento, fueron de las primeras regiones en iniciar las vacunaciones a nivel nacional y pues eso habla del trabajo que se ha realizado desde hace ya un año y medio. Cabe resaltar que así como en Cabo Corrientes y en los demás municipios que conforman la octava región sanitaria, están aplicando dosis contra el COVID-19. Con imágenes de Javier Pérez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.